11 de la mañana, 8 de julio. Qué valle más hermoso tenemos aquí en Querétaro. Estamos a unos 12 a 13 kilómetros de Querétaro, de la ciudad, y vamos a conocer un desarrollo que se llama Hacienda Dolores. Ese desarrollo es un poquito especial en el sentido de que trabaja con caballerizas también. Son lotes residenciales donde tú puedes comprar tu terreno y también pues dentro de las urbanidades, si tú tienes caballo, pues ahí lo puedes tener para que se te cuide. Vamos a conocerlo porque es algo muy diferente a lo habitual, a lo que suelo grabar. Aquí estoy con Adriana, con Álex, un día como hoy tan hermoso del 8 de julio. Estamos llegando ya prácticamente en esta bajada, vamos a cruzar un puente y ahí le vamos a llegar. a ver. El lugar excelente, un poquito retirado, no mucho. Estamos a, digamos que a unos 12 o 14 minutos de la ciudad. Y justo a la entrada de una autopista que cruzo por aquí también. Ahora lo vais a ver. Ya voy a grabar ya directamente como se llega. Total, estamos, bueno no, voy a parar un poquito porque todavía tardo dos minutos más o menos. No, no creo. No, 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 es así. Seguimos recto. En vez de girar aquí a la derecha de San Juan de Río, seguimos recto. Es que aquí es donde está la entrada de la autopista, el puente. Ahí está una caseta de peaje. De peaje, digo, de pago. Y por aquí están los camiones esperando para apagar. Una larga cola que hay, madre mía. Y aquí tal como lo pasamos el puente, pues a unos 200 metros aproximadamente tenemos la entrada. Es justo aquí. Y el lugar se ve espectacular, no, lo que sigue. Ahora lo vais a ver. Voy a dejar el tarro por aquí, si me dejan. Cancha de fútbol, residencial, Lomas, Hacienda de Dolores. Bueno, pues acabamos de pasar la puerta de entrada. Aquí tenemos a Claudia en breve, vamos a hablar con ella, a ver qué se cuenta. Me gusta mucho este lugar, Claudia, de verdad. Me da la sensación de paz. Estamos en una zona muy bonita por este valle. Esto es Hacienda de Dolores, ¿no es así? Así es, Paco. Fíjate que Hacienda de Dolores es un desarrollo que está prácticamente a 5 minutos de lo que es la plusvalía de la zona norte de Querétaro. Me refiero cerca de Cibatá, del libramiento. No sé si alcanzas a ver un poquito acá atrás ese camión que pasa por ahí. Sí. Ese es el libramiento que viene de Ciudad de México, lo agarras por donde está el hotel. Te refieres a lo que yo le llamo autopista, ¿no? No, porque es un libramiento que viene sobre la autopista. Cuando vienes de México, está la autopista. Ah, ok. Hay un libramiento que te desvía a San Miguel de Allende o a San Luis Potosí, para que no entres a Querétaro. Ese libramiento se llama Chichimequillas. Ese libramiento incluso pasa por al lado de Cibatá y aquí desemboca. Obviamente continúas y quedas perfectamente. Si vienes de Ciudad de México, llegas a este desarrollo, que es un desarrollo campestre, con club hípico. Normalmente cuando tú te das la idea de que, oye, quiero, no sé, una casa de campo o algo campestre, pues siempre normalmente es como que muy afuera de las ciudades, ¿no? Sí. Siempre es como alejado. No, o sea, aquí prácticamente estás ya en la mancha urbana. Entonces te permite vivir, hacer tu casa en esos terrenos. Por ejemplo, un centro comercial, que tú lo conoces bien porque viven por aquí cerca, un centro comercial, ¿cuántos minutos lo tenemos? El centro comercial, tú vas de aquí a Cibatá hace cinco minutos y de Cibatá al refugio, que es una de las zonas fuertes, es 15 minutos. O a Juriquilla los 15, porque estás en un punto en medio. Sí. O te vas para refugio a la vista o te vas para Juriquilla. Prácticamente esa zona es ya de... Otra cosa, yo me he acercado aquí desde Querétaro a la ciudad, estamos a 13 kilómetros prácticamente. He tardado como 12, 13 minutos aproximadamente. Sí, es del centro. Sí, es del centro. Porque lo que pasa es que esta avenida, que se llama Chichimequillas, se conecta a una avenida que se llama Prolongación, Constitución, creo, y esa te baja directo al centro. Entonces, pues, es que llegas rapidísimo. Bueno, pues mira, vamos a enseñarles. Esto en la entrada es lo primero que se deja así bonito, con una avenida de dos carriles, otra avenida de vuelta, empedrada, muy bonita, muy rústica. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí ahora que vamos a ir avanzando? Pues vamos a encontrar todo lo que son parte de terrenos. Aquí se venden prácticamente terrenos campestres. Todos son de 1,250 metros, por lo cual te permite perfectamente hacer una casa de una planta. Porque antes, luego, todo el mundo, hacer una casa de una planta con espacio, con alberca, o que tengas tus áreas verdes dentro de tu propiedad, pues no es siempre tan fácil. Pero en 1,250 metros, en cuenta, sí hay un reglamento de construcción, el cual te dijo prácticamente que construyas sobre una planta. Pero eso es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo el camino ya está trazado. Son 300 metros, perdón, 300 terrenos de 1,250 metros. 300 terrenos que actualmente hay a la venta, ¿cuánto? A la venta, ¿perdón? A la venta en este momento, de los 300, ¿hay alguno ya vendido? Se han invertido, de hecho ya hay casas construidas. De hecho ya hay baile que han construido. Y si quieres vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar. Porque hay mucho ruido ahorita del lado. Vamos a avanzar a una zona porque estamos al lado de la carretera y por allí ya no suena tanto ruido, ¿qué no? Sí, ya no suena tanto. ¿Te vas a montar en el carro conmigo? Sí. Qué bueno. Clauda, a mí la guapa le digo, porque antes era la burrita. Vamos a pasar por aquí, pasear un poquito. Imaginémonos que tú llegas aquí a este desarrollo. No, es la bonita. Es la bonita. ¿Y yo le había dicho la guapa? Es la bonita. Es la bonita de este carro. Bueno, pues como veis hay un camillón en medio, muchos árboles, derecha e izquierda por aquí. Se va a dejar así con ese pasto que tenemos a la derecha, cada zona, ¿no es así? Pues en realidad no, entonces todo es limpia para que quieras. Si te das cuenta, los terrenos son planos, que eso es importante. Porque luego normalmente vienen terrenos descendentes o ascendentes y luego es un tema construir. Aquí la ventaja es que todo está plano, entonces te permite perfectamente. Totalmente horizontal, ¿eh? Sí, te permite perfectamente construir sin tema. Ni roca, ni nada ahí, totalmente horizontal. De aquí hasta la parte aquella que limpiaron para que quede horizontal. Hasta allá arriba se alcanza a ver, ahorita vamos a ir a esa parte, hasta allá arriba al final. Esa es una capilla y ahí está la zona de un salón de eventos donde pueden tranquilamente hacer sus eventos. Y también campo de fútbol, también veo. Campo de fútbol y al final vamos ahorita a la parte del clubítico. Oye, ¿ustedes desarrollan cuántas hectáreas son? Porque es grandísimo. Son 41 hectáreas. Es impresionante. Sí, de las 41 hectáreas se está dividido en 300 lotes, ¿vale? Cada lote es de 1,250 metros. Entonces, este, obviamente queda mucha reserva y mucho espacio para lo que son las, digamos, amenidades o los espacios abiertos. Aquí ya se ha ido construyendo. Mira, lo padre de todo esto también, ¿sabes qué? Yo te iba a comentar que son terrenos que ya están escriturados. Ya están listos para escrituración. Entonces, son hectáreas que ya, de alguna manera, ya puedes comprar sin problema y escriturar en el momento inmediato. Porque normalmente luego son gran título de propiedad o no están listos, ¿no? Hay pocas palabras. Si yo te compro ahora mismo un terreno, yo ya puedo empezar a edificar. Exactamente. No tengo que esperar a que me entreguen el desarrollo y he acabado todo. Exacto. Porque aquí te puedes ir dando cuenta, más o menos, ya hay casas construidas. Ahorita más adelante vas a ver alguna. Este, ya está la trazada de calle, que es la otra de allá atrás. Se alcanza a ver como un montecito, que es la otra parte, ¿no? Donde, este, va a abrir hacia atrás un poquito más. ¿Qué es lo padre de aquí? Obviamente, que vives en un ambiente campestre, que tienes los valles. Los vamos a ver más arriba. En una parte un poquito más alta tienes valles, tienes pista. Si gustas y disfrutas de los caballos, pues hay un club hípico, hay caballerizas. Entonces, hay varias cosas que ya es... Con los caballos te pueden mover por aquí también, perfectamente. Exactamente. ¿Sí? Sí. Por eso han hecho el tipo de carretera que tenemos. Exactamente. Mira, de aquel lado, si te das cuenta, mira, ahí hay casas construidas. Entonces, normalmente te puedes dar cuenta que son de una planta, casi todas. Entonces, mejor solamente una grabación así por encima y ya. Exacto. Para que vean que están las casas construidas. Ay, la verdad es que es padrísimo. Porque a todo el mundo, digo, hay mucha gente que le encanta la parte campestre, ¿no? Pero también que tengas los servicios, o sea, tengas el hospital cerca, tengas las escuelas, tengas los super... Aquí se atrasa otra calle y un poquito más arriba, a tu izquierda, se empieza a hacer también la construcción. Ahí ya tenemos una construcción hecha. Y bueno, si continuamos, esta es la parte donde está toda la parte del campo hípico. ¿El campo hípico? Ah, entonces aquí, vamos a ver, como hay una portata, es lo que yo no entiendo. La portata es porque tengo autorización por pasarla, ¿o no? Sí, claro, pasa inclusive. Es la parte donde está concentrada toda la parte de los caballos. Todo esto es la parte residencial, las casas. Y de este lado, ya es este... Es como si separaran la parte residencial de la parte hípica, ¿no? Sí, exacto, porque si no podemos tenerlo tanto. Aquí ya cambia la carretera, pues ya no es de dos carriles, como he visto antes, porque es ida y vuelta. Pero sí que se ve agradable, se ve bien cuidada. No hay grandes baches para nada. Y ahí vemos, pues, todo lo que es el tema de alimentar a los caballos, ahí guardado. Y tiene que haber unos caballos tremendos, ahí, buenísimo. Sí. A nosotros nos gustan los caballos, mucho. Pero qué bonito es ser esto. Sí, continuamos. Entonces, cuando tú compras aquí un terreno, también puedes rentar para que te cuiden tu caballo y todo eso. Hay caballerizas, entonces puedes rentar la caballeriza. Puedes venir a tomar clases de equitación. Y bueno, disfrutar. Hay eventos, ya se llegan a hacer eventos aquí también. Porque, por ejemplo, yo compro mi casa, pero soy una persona que viajo. Entonces, tengo mi caballo, me lo cuidan, vuelvo y ahí lo tengo disfrutándolo, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Y de aquí puede ser todo lo que es el circuito de equitación. Entonces, también pueden venir a hacer trastornos. Dan clases, obviamente también dan clases. Hay profesores de equitación, qué bueno. También hay una zona club, ¿no? Para sentarse a tomar algo y hablar unos con otros, ¿no es así? Sí, exacto. Qué bueno. Ahí se ve estupendo. Y ahorita nos estacionamos acá delantito para que puedan... Qué buenos caballos se ven también. Sí, la verdad es que es otro ambiente, es otro concepto realmente que puedes disfrutar en ciudades, ¿no? Y que se prestan las ciudades también para hacerlo. Sí. Y que no estés tan lejos, porque de verdad eso es algo importante, ¿no? Que lo tengas aquí, si quieres estacionarte por aquí, cualquier parte. Sí, lo voy a poner al lado de este carro de aquí. Oye, qué bonitas se ven estas paredes así de piedra con su cactus ahí arriba. Parece de película, ¿eh? Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos, piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente, mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Si no tienes dudas o para tu mayor facilidad, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviara directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. La construcción con su cactus arriba. Y esta es una construcción reciente, pero ¿cómo han cuidado el tema de lo rústico? Me gusta mucho. ¿Cómo huele a caballo también? Eso hay que decirlo. Mira esta como hacienda que tenemos aquí, que sería la entrada al club. Oye, huele a caballo, ¿no? Sí. Pero qué rico olerlo a caballo, porque ya hace tanto tiempo que no sentía esto. Mis padres son extremeños allí, cuando iba a verlos. Pues muchos vecinos tenían caballo y así olía por las calles. Pero qué rico. Bueno. A ti te encanta. Mira, este punto precisamente es de los que te comento, ¿no? Tienes vista a todo lo que son los valles, que son lo que rodea la zona. Normalmente es una zona que tiene bastante valles, que es lo que... Ahorita que tomas una toma por aquí. Entonces, pues sí, eso es lo que te hace sentir, que es el ambiente. Que te sentas así en esta parte. Mira, acá hay más. Ah, ya se lo preguntaba a los otros caballos. Aquí hay más. Exactamente en donde duermen los caballos. De este lado. Ahí dentro, ¿no? Sí. Mira, si quieres nos vamos aquí un poquito para que puedas ver este... Tener una vista un poquito más panorámica del lugar. Oye, veo muchos árboles por allí. Parece que pasa un río, ¿no? Por esa zona. No parece, porque tiene el mismo pequeño río, riachuelo. ¿Cómo ven? ¿Ya las amenidades que tienen, ya están acabadas todas? Este... No, ellos han ido creciendo poco a poco. Se va a ir... Ha ido creciendo hasta esta hacienda. Obviamente, la parte primordial para ellos, importante es esta, ¿no? De la parte donde puedan venir a hacer entrenamiento, donde puedan venir a hacer equitación, donde se puedan hacer eventos que ya están armados. Conforme, obviamente, va creciendo eso y se van a empoblar más, pues ya se va a ir requiriendo de algunos... De algunas implementaciones más y ampliaciones, ¿no? En este momento estamos ofreciendo un campo de fútbol, estamos ofreciendo todo lo que es el tema de equitación, hípico... ¿Y qué más se está ofreciendo? El salón de eventos... Tiene el salón de eventos, tiene una capilla. O sea, acuérdate que es como muy rústico y muy campestre el tema. Que obviamente tiene que tener su capilla, tiene que tener un salón de eventos que está precioso. Ahorita lo vas a ver, porque es una parte alta. Sí, la parte de allí arriba. Tiene que tener su parte hípica. Eso es lo importante, porque no todo el mundo tiene áreas donde poner, tener los caballos, ¿eh? No, es verdad. Y que esté esta... A mí lo interesante de este lugar en particular, lo que me llama mucho la atención, me gusta, es que está cerca de los servicios. O sea, tiene plusvalía, vamos. Porque normalmente, con lo que te comentaba al principio, normalmente tú quieres algo campestre y te tienes que ir, retirar de una ciudad, porque es donde está todo abierto, donde está el campo, donde está... Ese es un tema que sí que me he fijado cuando venía, digo, ¿qué cerca está? Porque hemos subido la montaña, la loma, y enseguida hemos llegado aquí. Sí, está muy, muy accesible. O sea, sí puedes, de hecho, vivir. No solamente se trata de que digas, tengo mi casa de campo y tengo mis fines de semana o para mis vacaciones. No, sino que sí puedes vivir. O sea, puedes hacer tu vida cotidiana sin ningún problema por la cercanía que está de los servicios. Entonces, ya esa es otra opción diferente, otra perspectiva, porque en realidad dices, bueno, vivo en la zona de campo, pero sí, me voy a la escuela, llevo a mis hijos, los traigo, hospital hasta 15 minutos, ¿no? Este, mi súper voy y lo hago a 15, o sea, eso es lo padre, pero que de repente, curiosamente, te sales un poquito de la mancha urbana y ves esta parte, ¿no? Mira, por el tema de construcción que vemos, mucha piedra, mucho así, yo me imagino que las normas de construcción en tu terreno también van a ser un poquito estrictas, ¿no? Sí, va a tener un, tienen reglamento de construcción, sobre todo en el tema de que sea una planta. Si llega a haber una segunda planta, será como un tipo de terraza, un roof garden. Como un roof garden, por decir algo. Ajá, nada más, pero en realidad está hecho para que quede todo en una planta y tenga sus espacios. Es que 1,250 metros es bastante terreno. ¿Dan para mucho? Bastante, para muchísimo. Me ha gustado mucho como habéis preparado los terrenos, los lisos que son, el tema de las calles, todo, la comodidad que le dais a la persona, pero una pregunta que se me hace a mí en la cabeza, yo compro mi terreno, yo vivo lejos de acá, no conozco constructores, ¿aquí le podríais ayudar también con el tema de la construcción? Claro, claro, por supuesto que sí. Nosotros estamos, obviamente hay despachos de constructores, de arquitectos. Es que hay mosca por aquí. De arquitectos, y bueno, pues ya con ellos, nosotros les podemos recomendar. Total, que si yo compro un terreno, no tengo ningún problema en que me presentéis varias personas que me puedan ayudar con el tema de la casa. Sí, no, por eso no hay tema. Y ya nada más se mete, obviamente, ¿cómo se llama? Se dictamina el proyecto y ya. Ahora, yo te estoy escuchando, me está interesando el lugar. Si yo quiero reservar un terreno, me vas a mandar la información de uno de los terrenos. Como estábamos al principio, pues voy a elegir la mejor ubicación, esa es la suerte de empezar ahora, ¿no? Exactamente. Y para hacer el apartado, ¿qué necesitamos hacer? Pues mira, el apartado puede ser desde cien mil pesos. Sí. Haz de cuenta, mira, si te sale mil doscientos cincuenta metros, el metro cuadrado está en mil ochocientos. El metro cuadrado es muy barato, mil pesos, mil ochocientos. Es bajo en la zona, vamos. Un terreno de mil doscientos cincuenta te viene saliendo en dos millones doscientos cincuenta por ahí. Eso es lo que te viene saliendo. Entonces das cien mil de apartado y bueno, pues ya se hace un proceso ya de, como ya se puede escriturar prácticamente, si va a ir al contado, se puede hacer a lo mejor algún descuento, no sé. Podemos checarlo, no creo que sea un problema. Y si llegara a ver, prácticamente no manejamos créditos, pero sin embargo podemos manejar unos plazos para liquidación, unos dos, tres meses más o menos para... Muy bien, entonces hacemos el apartado, cien mil pesos, luego podemos pagar lo que es el lote, el terreno, lo podemos pagar dando un enganche de cuánto? El enganche puede ser del diez por ciento. Diez por ciento y el resto a pagar en cuánto tiempo? A pagar, por ejemplo, si quieres un plazo, pues el máximo de tres. Como no hay financiamiento propio, entonces tendría que ser con casi tres meses, así como un acuerdo a dos, tres meses para liquidarlo o inmediatamente. Y como también está ya para escriturar, pueden pedir un préstamo hipotecario y pagarlo todo completo, no? Sí, nada más que hay que chequear qué bancos son los que te prestan sobre terreno, porque no todos te ofrecen compras de terreno. No, antes te dicen compras de terreno, pues empiezas a construir y es otro... Más de uno que está escuchando, como está acostumbrado a la Ribera Maya, que allí se renta mucho vacacionalmente y a largo plato. Si yo me compro un terreno aquí, por decir algo, a lo mejor me ponen dificultades si lo quiero rentar vacacionalmente, no? Como construir y rentar como tipo de... Sí, yo construyo mi casa, la dejo preparada y la quiero rentar, por ejemplo, para las personas que quieren venir aquí quince días, un mes, disfrutar de esto. Que vienen aquí a hacer sus clases de equitación y quieren salir de aquí aprendidos del tema de los caballos y luego se vuelven a través de su ciudad, pero con esa enorme experiencia que han tenido, no? Sí, por el sistema de Airbnb, digamos, no? De renta vacacional, no? Sí, claro, sí se puede. Sí, se puede. Obviamente, todo tiene acceso controlado aquí, tiene sus reglamentos de condominal y obviamente... Entonces tiene que avisar en puerta. No, sí, avisar en puerta, pero cuando uno construye y dice, sabes que lo voy a meter por tema de... tema vacacional, que estaría formidable porque ese también es un buen producto aquí. Es una muy buena opción. Oye, papá. Sí. Estaba tocando un caballo allá. ¿Y qué te ha parecido? Oye, era gigante y tenía unas piernotas. O sea, era gigantísimo. Te estás animando a querer tener aquí tu terreno y... A mí sí me han gustado los caballos. Sí. ¿Sí te han gustado? Sí. Imagínate, eh, que compraras tu terreno, hiciéramos la casa poco a poco, pudieras venir aquí a montar a caballo, te enseñan a caballo, te vuelves otra vez para Playa del Carmen, lo rentas y luego lo disfrutas. Pero el compadre de eso es que tengas también los servicios, yo insisto, que tengas, o sea, que no estés alejado, entre comillas, porque no estás totalmente alejado en la ciudad. Claro. Porque cualquier margenza, pues ya, ¿no? Bueno. Que el surfer se me olvida, pues ya corres. Pues yo estoy contento de poderos ofrecer lo que estamos aquí grabando. Es una forma diferente de lo que estamos grabando habitualmente, porque el tema épico, por muy pocos sitios te lo pueden ofrecer. ¿Es así, Claudia? Sí, exactamente. Y ahorita, si quieres, vamos a conocer la parte alta donde están las canchas de fútbol. De hecho, vienen a entrenar ahí. Y toda la parte donde están las canchas. Y eso, pararme un momento donde hay unos pocos terrenos y grabárselos para que los vean, para que los sientan. ¿Te parece? Sí, vamos. Vamos para allá. Pues la zona hípica la vamos a dejar de lado un poquito y nos vamos a ir para otra zona. El chavalote está ahí con caballo que quiere... Pues nos íbamos a ir, pero está ahí como queriendo hablar con el caballo. La verdad que sí que lo demuestra que le gusta. ¿Le podéis hacer una foto a Alex ahí? Qué bonito. Mira, ahí se quiere hacer su fotografía. Los chavales de hoy en día, todo es en redes sociales. ¿Sí o no? Oye, hazme una foto con este caballo tan bonito. No, esa no es una foto. Bueno, pues lo dicho. Aquí estamos con el caballito, que es una hermosura. Qué pesada. Venga, te hago la foto ya. Qué bonito eres. Papá, la foto. ¿Cómo te llamas? Tienes la boca llena de lo que acabas de comer. ¿Estaba rica el agua? Y la tomo todavía. ¿Te hago la foto, papá? Sí, Álmela. Hola, Paco, te voy a presentar a Ana. Sí. A la jinete de aquí. Qué bueno, hola, Ana. Él es de aquí. Hola, hola. Ella da las clases de equitación. ¿Tú te encargas de las clases de equitación a las personas que tienen su caballito? Sí, sobre todo de niños. ¿De niños, no? Tengo un profesor que estuvo ahí con PSOA en Brasil y es el que nos ayuda para jinetes más avanzados, pero sí. Total, que si yo compro aquí un terreno, tengo mi caballito, tú me vas a echar una mano para que este chavalote que tenemos aquí, que no es tan niño allá. Aprenda a montar en caballo. Así es, sí, así. Buenos días. Pues, ¿en qué consiste la clase? ¿Cuánto tarda un curso? Mira, normalmente para aprender a montar es un deporte muy largo, o sea, si no aprendes así de un día a otro. De preferencia, ya más o menos con equilibrio y todo, te vas a tardar de seis meses a un año. ¿Seis meses a un año? Ajá. No lo parece, ¿eh? Sí, no, no, no. Y eso que los caballos son tranquilos, me imagino. Es tranquilo. Y conforme vas avanzando, el deporte se complica más, porque todo es más complicado, porque aprendes más, ¿no? Claro, tienes que enseñar a tu caballo que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? En un principio se enseña el jinete, y luego tú como jinete tienes que hacer eficiente a tu caballo, entonces... ¿Y todo eso lo va a aprender una persona en un año y medio aproximadamente? No, no todo eso. No. Todo eso toma una vida entera de caballos, pero en un año y medio ya podrá subirse bien a un caballo y podrá hacer varias cosas con el caballo, pero seguirá verde. Te voy a hacer una preguntita que a lo mejor la puedes responder o no. Pero, ¿cuánto cuesta hacer estos cursillos? ¿Se paga por mes, se paga por clases? Se paga por mes, o sea, pagas una mensualidad de clases, dependiendo de la cantidad de veces por semana que quieras venir a aprender. Claro, entre más clases más rápido vas a aprender, ¿no? Lógico. Como todo. Pero prácticamente andan las clases como 400 pesos la hora. 400 pesos la hora, está muy bien. Exacto. Y ya son clases de una hora entera, poco a poco, de lunes a viernes, o de lunes, martes y jueves. Bueno, estamos en una propiedad privada, por lo tanto solamente van a aprender los que estén aquí en la propiedad, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, pues encantada de conocerte. ¿Crees que te pueda preguntar algo que a mí no se me haya ocurrido? ¿De caballos? Sí. Pues mira, aquí la verdad es que tienes como más espacio, los que ya tienen caballos, lo que está padre es que tienes el espacio para salir a pasear. Porque aparte de estar aquí enseñándoles, también salís a pasear, ¿no? Exactamente, salimos a pasear con el caballo y les da también otro tipo de cabeza al caballo. O sea, cuando un caballo está de caballeriza a pista, a pista, a caballeriza, como que se aburren un poco y cuando pueden salir a pasear los despejos también. Qué bueno, muchas gracias por las explicaciones. Quiero preguntar, porque es importante saber qué costo tiene, por ejemplo. Eso te acabo de preguntar. Ah, ok, ya no escuché. Estabas hablando con tu compañero aquí. ¿Cómo te llamas? Hola, Carlos Malagón. Hola, Carlos. Encantado. Bueno, ¿qué hay otra pregunta que querías hacer? No, eso es la pensión. Nos lo explicó ahora todo ese tema. Qué bueno que nos lo has explicado. ¿Por qué motivo? Porque una de las plusvalías que tiene el desarrollo y uno de los motivos que tiene para comprar en los terrenos es el tema hípico. Ecuestre. Claro, porque la gente ama eso. La gente que lo ama es como el que ama el golf. Si a mí me gusta el golf, quiero un campo de golf. Si a mí me encantan los caballos, quiero tener caballos cerca de casa. Exacto. Así funciona. Y se ve padre, ¿verdad? O sea, todos los servicios tienen, tienen luz, agua, hay cobertura de internet, o sea, todo lo que es ya para vivir, todo ese tipo de servicios. Total, que ya estás aquí definitivamente, aunque todavía no hayan empezado a hacer su casa, ya pueden venir y ya pueden practicar. Correcto, sí. De caballos podemos venir a platicar y pueden traer el caballo, pueden platicar todo. Y si ellos no tienen caballo, ¿pueden practicar con otros caballos que tú tengas? Sí, así es. De hecho, principalmente empiezan con caballos principiantes, que no son suyos. La gente normalmente empieza con caballos que no son suyos para aprender, sobre todo para que un caballo que sea mansito, que no sea un caballo difícil, que ya el caballo sepa qué es lo que va a ser. Y el jinete nuevo con el caballo nuevo no combinan, entonces un poquito ahí le vas dando. Ellos te explican muy bien, me gusta ese tema, sí. Gracias. De nada. Muy bien, vamos a continuar. Vamos para ello. Venga. Voy a ir aquí a Carlos a ver que nos enseñe un terreno con casa y el terreno vacío para que veamos la sensación que tú tienes cuando estés en tu terreno con mil y pico de metros, donde tú ves una construcción ya hecha para que veas lo larga que se puede ver, que luego tú la vas a hacer a tu gusto. Y también el terreno vacío. Y eso, pues, hay que sentirlo, hay que estar aquí. Y es lo más cercano que os puedo dar sin que vosotros estéis en este momento aquí. Vamos para allá. Voy a ir paseando por una de las calles de aquí del desarrollo. Y aquí vamos a parar seguramente para poder enseñar esto. Voy a parar aquí, justo en esta parte. Claudia, perdóname, Carlos. Estamos aquí justo en una de las calles que se van a iniciar. La calle va a seguir recta. Y lo que tenemos de esta esquina hasta aquella esquina son 100 metros cuadrados por algún motivo. Bueno, 100 metros lineales por algún motivo. Divididos en dos terrenos. Los terrenos miden en promedio 25 metros de frente por 50 metros de fondo. Entonces aquí tendríamos dos terrenos a lo largo y en esta esquina de aquí para allá 25 metros de frente. Ese sería mi terreno, hasta la mitad justo. Y eso sería a nivel, digamos, de pie de calle, como se vería en este momento. Esto que estamos viendo, esta calle, continuaría hacia allá. En este momento no está construida. Esta es una calle y esta sería otra avenida que sube a otras manzanas hacia allá. Sí, porque tenemos, ¿cuántas hectáreas tenemos aquí de terreno? Son 41, ¿no? Sí, son 42 hectáreas. Imagínate lo tremendo que es el lugar, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues aquí estamos. ¿Vamos a tener todos los servicios sin ningún problema? Claro, los servicios estarán a pie de terreno, serán servicios ocultos. Aquí pueden ver en ese montón de tierra que se ve inicial. En cada terreno es donde se hará el murete, donde estará la acometida para los servicios. Pues una de las preguntas que me hago por la noche, ¿y tendrá pequeñas farolas para que esté iluminado? Por supuesto. ¿Tendremos también buen internet? Porque estamos en una zona de campo, acuérdate que la gente trabaja, hay gente online, nómadas digitales, hay personas con negocios. Sí, por supuesto. Sin ningún problema, ¿no? El estar conectado al servicio de internet, pues es básico. De hecho, ya tenemos instalado aquí las, igual, acometidas para la fibra óptica. Entonces, también tenemos considerado el servicio de internet para el desarrollo. Me comentabas que, aparte de ver el terreno así vacío, ¿podríamos ver un terreno donde hay una casa ya construida para que veamos lo largo que quedaría la construcción? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Podemos verlo? A nuestras espaldas tenemos el ejemplo de una construcción. ¿Esto serían 25 metros de frontal? Esto es un terreno, son dos terrenos que están fusionados en uno. Son 50 metros de frente por 50 metros de fondo. A total, que aquí tú también puedes hacer esa función, que no lo habíamos dicho. Si tú quieres mayor grandeza en tu terreno, puedes comprarte dos, unirlos y poderte construir algo así. Es correcto. Si tú te quieres hacer una idea de cómo sería tu terreno, aquí agarramos la mitad, la partimos y sería tu terreno y el otro terreno. Es correcto. Por lo que veo, esa es la separación que hay de la acera por normas de construcción, ¿no? Es correcto. En la entrada del aparcamiento, de la puerta y así no perjudicamos para nada lo que tenemos alrededor. Qué bueno, qué bien se ve todo esto. Es un buen ejemplo de una construcción que ya está aquí en Hacienda Dolores. Entonces, estamos listos para, tenemos listos los terrenos para escriturarlos. Ajá, cuando terminan de pagar, ya pueden empezar a construir. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque más de uno que está escuchando el vídeo, pues puede pedir un préstamo si no le llega. Es correcto. Y ya puede meterse en el terreno totalmente. Es correcto. También trabajamos con varios brokers, podemos conseguirles algún apoyo para acercarlos a ellos y que les busquen la mejor opción en financiamiento. En financiamiento, cuando yo compro el terreno, es separado a cuando yo voy a hacer la casa. Se puede hacer conjunto con el banco, esa hipoteca, por decir una cosa. Yo compro el terreno con la hipoteca y luego voy a construir la casa. Tiene un costo en la casa, ¿no es así? Es correcto. ¿Se puede fusionar para que se pueda salir ese tema? ¿Tienes idea? Se puede fusionar. En teoría, primero sería el terreno y ya después también puedes hacer un financiamiento para construir la casa. Qué bueno. Pues vamos a seguir por ahí. ¿Vamos a conocer la parte esta de las amenidades que tenemos por ahí? Vamos. Vamos, vamos por allá. No estamos en Riviera Maya. Y estábamos hablando que la persona que escuche el vídeo puede estar en Canadá, puede estar en Estados Unidos, puede estar en España. Y en Riviera Maya tenemos obligación a los extranjeros de pagar con pideicomiso. Aquí no, aquí no ocurre eso, ¿qué no? No ocurre eso. Aquí cualquier persona puede comprar, esté en la parte del mundo que esté. Así es. Exacto. Eso es muy importante recordarlo porque después se nos olvida. Es que en México realmente son las costas las que pagan el pideicomiso. Las costas y las fronteras. Las fronteras. Y aquí ya estamos en el Bajío, entonces aquí no hay tema de eso. Y les va a encantar mucha gente porque mucho de tu público viene de Estados Unidos. Sí, y una de las cosas que me piden... Si vienen del Bajío, es que han vivido, tienen raíces, de alguna manera también gente de México que viene en Estados Unidos, si tienen raíces del Bajío, entonces esto les... Y no solamente que tengan raíces, otra de las cosas que me dicen, y lo recuerdo porque vosotros comunicáis conmigo, es que buscáis un estado de México que sea seguro. ¿Es así, Querétaro? Por supuesto, es uno de los estados, aparte que es seguro, limpio, que tiene un desarrollo muy importante en cuanto a crecimiento económico, en vivienda, en industria, en agroalimentos. Entonces, la verdad es que Querétaro es un estado que se vive muy tranquilo. Yo nací aquí, he visto cómo ha crecido, me siento muy seguro aquí en Querétaro. Es un estado, la verdad, muy privilegiado en ese sentido. Qué bueno que hemos aclarado estos términos. Ahora ya con más tranquilidad nos vamos a ver esas amenidades. ¿Te parece? ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen. Cancún. Tulum. Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos. Que fusionan el entorno familiar deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital. Donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Nos estamos moviendo de esta zona. Vamos a seguir a Carlos. Vamos a conocer las amenidades esas. Y qué bueno que hemos hablado del tema del fideicomiso. Porque muchas veces vosotros no queréis pagar un fideicomiso. En la Riviera Maya ya os vuelve loco ese tema. No hay ningún problema pagar el fideicomiso. Pero aún así, qué bueno que aquí no lo tengáis que hacer. Vamos a ir a ese sitio. Bueno, pues aquí paseando ahora que se ve Cibatá. Ahí está Cibatá que lo hemos grabado dos veces. Es un desarrollo de muy alta pulvalía para que veáis lo cercano que está de aquí, de este lugar. De aquí a Cibatá que hay exactamente minutos. Son cinco minutos. Y porque además de uno que está en Cibatá no conoce este lugar. Y estoy seguro que también le gustaría tener un lugar como este. Porque tiene, puede hacerlo. Bueno, pues ya vamos a acercarnos. Vamos por la avenida. Y ahora estamos en dirección contraria, porque tendremos que ir por ahí. Pero como de momento no hay tráfico aquí, vamos por esta zona. Hemos estado paseando hasta llegar aquí, a la parte que está un poco más arriba. Estamos cerca de la entrada, pero subiendo a la derecha. Tal como entramos por la entrada, a la derecha. Estos son los terrenos residenciales campestre que ponen ahí un plano. Donde por suerte tú podrás elegir el mejor terreno para tu gusto. Aquí tenéis el campo, el campo de fútbol. Se ve precioso, se ve muy bien. Un pasto excelente. Oye, el mantenimiento, no te he preguntado. Porque todo esto necesita mantenimiento. Luego ya te preguntaré más tarde, a ver cómo va este tema. O a Carlos se lo voy a preguntar. Porque es algo importante. Cuando tú compras un terreno con estas amenidades características. Que necesitan un mantenimiento como el campo de fútbol. Pues hay que saber que se paga, ¿vale? Pero eso lo sabemos luego, más tarde. Ahora de momento estamos yendo hacia la capilla, ¿no es así? Vamos a la capilla y el salón de eventos. El salón de eventos es bastante amplio. Oye, pero qué campo más chulo. A mí que me gusta el fútbol también. Aquí nos vamos a parar un momentito. Lo que hago, lo dejo aquí. Lo dejo aquí esperándome un poquito. Pero me encanta este campo de fútbol. Se ve precioso. Son tremendamente buenos. Esto es muy grande para ser un campo de fútbol. Para mí que hay dos campos de fútbol aquí. Sí, uno sería este. Y el otro sería allá al lado. Este campo de fútbol no es un campo de fútbol. Son dos, ¿no? Son dos campos de fútbol. Exactamente. Y veo que tiene vestuarios. Tiene toda la equipación. Vestidores, baños y una fuente de sodas también allí para las familias que vienen. Ya tiene focos. Se puede jugar de noche. Hay partidos en la noche. Sí, claro. Pero estos campos de fútbol, para quien compre terrenos aquí, que van a ser todos futbolistas para tener otros campos, ¿o esto ya está funcionando? No, claro. Pero es una amenidad que pueden disfrutar nuestros clientes y nuestros futuros clientes, claro. Organizar algo familiar o empresarial. Pero en este momento, ¿está funcionando en alguna liga de fútbol esto? Claro, hay ligas de fútbol, dos ligas de fútbol que juegan aquí. Una de ellas es la liga española. Ajá. Y yo digo, vaya, campazos, mantenerlos en buena estructura, en buen funcionamiento y luego más cosas que vamos a tener. ¿Cuánto se paga el mantenimiento aquí? Se pagan mil pesos mensuales de mantenimiento. Yo compro un terreno y yo lo que pago por todo lo que estamos viendo en el exterior, tanto la zona hípica, el campo de fútbol, el tema de... ¿También hay alberca aquí? Aún no, pero está proyectada de que exista en la Casa Club. Cuéntame qué más tenemos de amenidades, para que se hagan una idea de lo que son esas amenidades con mil pesos al mes solamente. Mira, toda esta zona que ves en rajada en esta parte de aquí, está destinada para ser una ciudad deportiva, en donde estará incluido un gimnasio con alberca, canchas de pádel, de básquetbol, o sea, utilizar todo este terreno para una zona deportiva como amenidad para nuestros colonos. Total, que de aquí hacemos deportistas y personas de equitación de élite, ¿no? Así es. Y no habrá un estacionamiento para caballos. Sí, porque aquí puedes venir con tu caballo, lo dejas ahí y hacer deporte, ¿no? Y ahí vemos la capilla, la habéis hecho muy rústica, ¿no? Es correcto, en la parte de arriba, ahorita vamos a ir allí a la capilla, que está muy bonita. Casi la tenemos terminada, tenemos un pequeño laguito aquí arriba también y la Casa Club. Entonces, aquella zona también es parte de nuestras amenidades, ahorita en un momentito la vamos a ir para allá para darles más detalles. Venga, vámonos para allá. Yo estoy sorprendido de las grandes amenidades que tiene y lo poquito que pagamos de mantenimiento. Acordaros que estamos en una zona que estaba vigilada, hay mucho que arreglar de árboles, plantas y tal, y sobre todo las grandes amenidades que tiene. Yo estoy contento de lo que me estás enseñando, Claudia. Sí, qué bueno, me gusta porque la verdad es que es un muy buen producto. La verdad es muy buen producto y más que nada por la zona, la ubicación, eso es lo que tiene. Es lo que yo te comentaba, ya no tienes que irte tan lejos a algo campestre, porque antes todo el mundo piensa, quiero mi casa de campo y no. Sí es de campo, es campestre, pero tienes los servicios, estás viviendo que es prácticamente en la ciudad, entonces es lo que te permite... Mira, Carlos, te quería hacer una cosa. Antes me ha hablado de precio, me ha hablado que estamos en el principio de lo que es el desarrollo. Así es. El que compra ahora tiene una propiedad tan alta que los últimos que compren van a ver una diferencia tan grande en el precio de ahora al precio que va a ir posteriormente, ¿no es así? Sí, yo los quiero invitar a que aprovechen en esta preventa que estamos ofreciendo en Hacienda Dolores. Tenemos un precio excelente que es de 1.800 pesos por metro cuadrado. Eso irá subiendo según van pasando los meses y las ventas, ¿no es así? Correcto, porque en el año suele haber uno o dos incrementos. Y según la velocidad de venta también. Dependiendo de la velocidad de venta, de administración, la plusvalía de la zona es del 8 al 12%, entonces en función a eso nuestros precios también irán incrementando. Oye, este es el mejor momento para invertir aquí en Hacienda Dolores, vámonos a conocer el resto. Ahí está el chavalote, Adriana, que quiere ir caminando. La caseta de cobro de la autopista está ahí a la derecha, justo estamos muy cerca. Y lo que vais a tener aquí delante es la Casa Club, el salón de eventos, la capilla. Y ¿qué más se puede pedir? Mira qué construcción tienen más bien hecha, qué bonita. Y el salón de eventos va a ser gigantón. Aquí podrán hacer los mismos dueños de los desarrollos de los lotes residenciales, podrán hacer sus fiestas, ¿es así? Exactamente. Eso sí, reservando con previa o reserva. No, y ahorita vamos a ver el salón, porque tiene sus salitas, todo está padre. Pocas veces he visto una capilla tan bonita como la que tenemos aquí delante, y esta capilla la tenéis en un desarrollo como el que estamos grabando, es una maravilla. Me gusta el tema este que habéis hecho así, como reconstruyendo algo del pasado, ¿no? Es correcto. Es una preciosidad de capilla, Carlos. Está muy bonita, la hemos construido con mucho cariño para nuestros clientes, nuestros colonos, porque aquí podrían tener un espacio para sus eventos familiares, religiosos. Entonces, con gusto hemos desarrollado esto, que es una capilla muy bonita. Te invito, está recién, está casi recién terminada, estamos haciendo algunos detalles al interior. Los invito para que la conozcan, y pues bueno, tengan una idea más clara de... Vamos a conocer la capilla, y luego vamos para ahí afuera. Oye, papá, ¿qué? ¿Vuelo con el drone, entonces? Espérate un poquito, vamos a conocer esto, y luego lo vuelas. Oye, qué maravillosa capilla. Yo, contento, ¿no? Lo que sigue. Me encanta. Pero vamos a conocer más que lo que hay aquí en la zona. Mira qué escaleras tenemos, cómo cuidan los detalles, luego la calidad de lo que están construyendo, ahí están trabajando ciertos detalles también. Así es. Y luego, todavía no está acabada por dentro. Todavía faltan ciertos detalles, pero qué bonita se ve, ¿eh? Sí, está. Espectacular, de verdad que hay hecho una inversión aquí generosa. No, lo que sigue, digo yo. Está precioso. Aquí faltan las... Donde se sientan las personas para rezar. Aquí ya está listo el piso. Nos faltan las bancas. Algunos detalles con el altar. Lo que es la cuestión eléctrica, la iluminación. Pero ya tenemos un avance muy, muy bueno. Cuando lleve una capilla de este tipo, tan grande, tan bonita, ¿va a venir aquí algún cura a dar alguna misa durante la semana? Es correcto. Es correcto. También los fines de semana y para eventos como bautizos, bodas, 15 años. Es correcto. Así que si tú compras aquí tu terreno, podrás casarte, tus hijos bautizarlos. Claro. Hasta el tierra, me sabe mal decirlo. Sí, bueno, también tenemos reservado en este caso algunas criptas, esta zona de criptas para colocar cenizas. En esta zona tenemos aquí, esta zona donde vamos a poner una pila bautismal para los bautizos. Y pues bueno, las bodas, aquí se podrán celebrar sin ningún problema. Sí, no me voy a subir porque, Álex, cuando baje, ten cuidado que esto todavía no está reportado, ¿vale? Así es. Es que se metió ahí. También tenemos esta parte para el cura, me imagino. Es correcto. Para que tenga su privacidad. Sí, es donde se prepara el cura. Y pues bueno, mira, es como se ve ahora, pero bueno, ya está, ya tenemos muy buen avance en lo que… Está preciosa, ¿eh? Preciosa. Y sobre todo la parte de la estructura, por la parte de fuera, transmite como si estuviéramos 400 años atrás, recién llegado a los españoles y que ha habido una pequeña batalla por aquí cerca. Sí, claro, que va de la mano con lo que es el concepto de la hacienda, ¿no? De la hacienda Dolores, que es un tema de los caballos, algo residencial, pero ese toque campirano, ¿no? Entonces, es que hemos cuidado. Que está precioso. Imagínate poder venir desde la caballeriza, hasta aquí con el caballo, lo dejas un rato, rezas un ratito y te vuelves otra vez para allá. Exacto. Es una maravilla. Tenemos los ventanales, aquí con la vista hermosa, con el valle. Es que hay unas vistas preciosas. Y mirad los detalles que hay por ahí fuera también. Todavía no lo han acabado. Acordaros que estábamos grabando en una zona que todavía está construyéndose. Imaginaros cuando esté acabado. ¿Y por qué motivo lo digo? Que si no lo imaginen. Porque si están poniendo esta calidad en las amenidades, es porque ellos les dan una importancia muy grande a lo que están haciendo. Cuando tú tienes un constructor o una empresa que trabaja así, es de total confianza. Y luego te están dando todo para que ya puedas escriturar. Más confianza no se puede tener, ¿no? Sí, claro. Los terrenos ya tienen su clave catastral. Jurídicamente pueden tener esa certeza de que están comprando en un lugar que está todo en regla. Y ya está listo para escriturar esos terrenos. Vamos a seguir conociendo qué más tenemos aquí al lado. Porque estamos prácticamente en la base de todo lo que son las amenidades. A excepción de las caballerizas, de la zona épica. Mira qué bonito es el techo. Yo me voy a hacer una foto aquí fuera luego. Viendo la capilla con esta piedra. Antes de que bajemos, como estamos en sombra, Carlos, ese pequeño laguito me has comentado que se va a desplazar a otra zona, ¿no? Sí, este pequeño laguito es otra amenidad que vamos a preservar. La vamos a reubicar un poco hacia nuestra derecha, a un costado de lo que es la capilla. Porque queremos dejar esta zona amplia, que es el átrio de la iglesia. Que sea una zona amplia con más bancas, una fuente, un poco más de árboles. Y un poco más de amplitud aquí. Entonces queremos toda esta zona libre. Y ese laguito reubicado un poco hacia nuestra derecha. Vamos a dejar esta parte de aquí. Qué bueno. Es correcto. Ahí abajo recordamos que tenemos las otras amenidades que se hablaba antes. Exacto. El gimnasio, pista de básquet. Aquí abajo y enseguida podemos ver lo que son los campos de fútbol. Que es otra amenidad. Y ya enseguida viene la parte de terrenos. Toda esa parte de abajo donde están las canchas. Y no olvidéis, qué vistas tenéis, ¿eh? Vistas maravillosas. Esta zona de acá, esta que estamos viendo, es zona de viñedos, de queso, de qué más. Es zona de... Los viñedos están un poco más hacia la derecha. Sí. Pero vemos todo este valle, que es el valle de Chichimequillas. O sea, aquí vemos verde todavía. Esa amplitud. Ese verde de... De naturaleza pura, donde no se edifica mucho, ¿no? Exactamente. Qué maravilla. Así es. Vamos a ver. Bajamos las escaleras de la iglesia y tenemos este edificio. Y enseguida tenemos la Casa Club de Hacienda Dolores. Es una zona destinada para... Para... Estar en un lugar a gusto, que tendrá restaurantes, bares, mesas, para pasar un rato agradable. De los atardeceres. En realidad, los invito a... Y no se nos olvide. Terminamos de hacer la boda, el bautito, cualquier cosa. Y tenemos ahí un salón de eventos que lo podéis disfrutar, ¿no? Ajá, sí. Tenemos el lugar para eventos sociales también. Qué bueno. Ónico, no sé, este también se llega a rentar para externos, ¿verdad? Sí. O sea, no tienes que ir a fuerzas aquí. No, este ya en algunas ocasiones también lo rentan para hacer una cena, comidas. Ajá. Total, que los campos de fútbol se pueden rentar para los externos y la parte del club también se puede rentar para eventos, para personas que no están acá. Así es. Bueno, eso ayuda mucho a que luego el coste del mantenimiento tampoco valga tanto. Que no se eleve, ¿verdad? Exactamente. Yo ya me estaba preguntando cómo con mil pesos se puede mantener todo, ¿no? Es así. Exacto. Son dos campos de fútbol y tanto esta parte de acá se pueden mantener en base a los externos, ¿no? De alguna manera se subsidian. Entonces, si hay mucha gente que viene, le gusta mucho el lugar. La verdad es que tiene una vista muy bonita y deciden hacer aquí su evento social, ¿verdad? Aquí con nosotros. Una pregunta que se haría más de uno, como estamos hablando de seguridad, ¿estas personas que entran para acá y para el campo de fútbol no pueden desplazarse para otra zona y están registradas en la entrada? Es correcto. En el acceso tenemos tres plumas. O sea, una pluma es la que da el acceso hacia la zona de campos de fútbol y a esta zona. Ajá. Y eso permite que las gentes que nos visiten a eventos sociales o deportivos no tengan acceso a lo que es el fraccionamiento. Muy bien, es importante aclararlo porque más de uno se le haría la pregunta y luego dice a ver qué es lo que pasa ahí. Sí, exacto. Vamos a ir aquí a la Casa Club. Qué bueno conocer la Casa Club. Ya casi, casi, porque esto se va a remodelar un poquito, ¿no? Es correcto, ya estamos trabajando en el tema de remodelar esta zona también para hacerla más amplia. Más amplia, dices, fíjate tú, aquí caben 400 personas perfectamente. Puedes ver la zona, el área que tiene esta Casa Club, la verdad, muy bonito, el pechado. Entonces aquí pueden caber, como tú dices, 200, 300, 400 personas, la verdad. Sí, seguramente sí. Ajá. Qué bonito se ve, me gusta el tema de los hartos. Es que soy español, entiéndelo. Ya, ya, ya. Y los españoles de este tipo de construcción me encanta. Es muy extremeño, muy andaluz. Sí. Vamos a recorrerlo. ¿Dónde me llevas? Pues mira, vamos a dar el recorrido para que veas que ya la zona ya cuenta con zona de baños, tiene zona de cocina, tiene un pequeño lugar para guardar las cosas, un bar y oficinas donde se les muestra a la gente que está interesada en rentar un pequeño servicio de banquetes. Si yo algún día quiero reservar el salón de eventos para una boda, botezo, 15 años, lo que sea, yo siendo propietario, ¿tengo algún descuento? ¿Cómo funciona? Bueno, solamente tienes que avisar a lo que es a la mesa directiva, digamos, para avisar que reserve la fecha y ya los costos los puedes, este, los puedes checar con el dueño, ¿no? En este caso. Y seguramente se da bastante más económico los que viven acá que los que son externos, ¿no? Ah, exactamente, es una amenidad ya para nuestros, para nuestros colonos, el fraccionamiento tendrá preferencia exactamente. Muy bien, vamos a entrar dentro, ¿por dónde se entra? Por acá. Aquí hay una puerta. Y justo ahí hay una puerta. Y por aquí tiene que haber, oye, se ve muy bonito esto, ¿eh? Se ve precioso. Mira, simplemente como lo voy a enseñar ahora. Qué bonito se ve esto. En este momento está bajo llave. Está bajo llave, así es. Pero sí le puedo grabar así, como para que vean cómo se ve desde acá. Esto de dentro es como si fuera al restaurante, ¿no? Así es el servicio de banquete que ofrece aquí Hacienda Dolores para la gente que viene y reserva para... Ah, ok. Esto es una representación de cómo quedaría la mesa en caso de que hicieran un evento. Es correcto. Ok, es correcto. En este momento está cerrado. La persona que lo tiene que llevar no está aquí en el momento, pero no pasa nada. Por suerte tenemos buenas cristaleras. Se ve excelente el lugar. ¿Por ahí se puede pasar, no? No, están... Bueno, pues no pasa nada. Son cocina, un pequeño salón. ¿Y qué más tenemos por aquí a la derecha? Pues tenemos aquí, bueno, los baños, ¿no? Para los servicios, los baños. Son baños amplios. Estoy con seguro de ello. Porque para tanta gente no pueden hacer baños pequeños. Es correcto. Y aquí a la derecha... Aquí a la derecha tenemos otro jardín que forma parte de la Casa Club. Que también lo puedes utilizar para los eventos. Es correcto. Aquí puedes... Si son niños, por ejemplo, pues se les puede poner un colchillo hinchable. Es correcto. En esta zona de jardín que tenemos disponible en la Casa Club, tenemos proyectado construir otra alberca. Ah, sí. Construir una alberca aquí para la Casa Club. Camastros. Recordemos que ahí abajo, cuando tenemos el gimnasio, en la pista de básquet, también va a haber una alberca. Es correcto. Y justo aquí en la parte de amenidades, de lo que es el salón este de eventos, podemos tener otra. Qué bueno. Sí, aquí haremos otra alberca. Aprovecharemos mejor este espacio para que tenga también esa amenidad para los chicos que les encanta nadar, ¿no? Que vengan a... Pues que sí. La habéis hecho excelente, ¿eh? A mí me está gustando mucho todo lo que estoy viendo hoy. Yo estoy muy contento de que Carlos y Claudia nos hayan invitado a grabaros. Estamos aquí en Querétaro, un lugar que no es muy habitual para mí. Pero ya he visto que he vuelto a cabo de seis meses, ¿eh? Sí, no, la próxima, que regreses, vamos a ver otro tipo de mercado en el que tiene el tema de viñedos. A mí, Carlos, me gusta... Perdóname que te haya interrumpido. Ah, no, que después ya vamos a ver un tema más de viñedos, que son terrenos también, pero a este en particular es padrísimo. Sí, la verdad que sí. Carlos, yo estoy contento que me hayáis invitado a conocer este lugar y le voy a dar seguimiento. Así que dentro de seis meses espero que hayan habido muchas ventas, no solo a través de mi vídeo, sino del éxito que tenéis por lo que estáis haciendo. Sí, claro, gracias por hacer llegar esta información a tus conocidos, a... A todos los inversores que están viendo el canal. A todos los inversionistas, exactamente, para que conozcan un poco más de Querétaro y de Hacienda Dolores, lo que estamos ofreciendo, porque es, la verdad, una ubicación privilegiada, tenemos un muy buen costo, el concepto está padrísimo, pues toda la zona, ¿qué les puedo decir? La verdad es que estamos encantados de... Mira, yo estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a grabar las playas de Cancún, las playas de Playa del Carmen, de Tulum, esas bellezas de paisajes, pero esto no tiene mucho que envidiar, a quien le gusta el campo, imagínate la naturaleta, tenéis estas vistas desde... La suerte es que también tenemos una pequeña loma que nos deja ver así. Y estoy seguro que en el terreno también la vais a poder ver, ¿por qué? Porque las casas nos dejan levantar una por encima de otra. Es correcto. Qué bonito. ¿Hay algo más que podamos decir en el vídeo del día de hoy de aquí? La verdad es que se animen y que vengan a conocer. La verdad es que vengan a conocer, porque hasta que no lo vives, estás aquí, no, no, tienes que vivir la experiencia, la verdad. Y si yo estoy lejos y me cuesta venir, pero sí estoy convencido de comprar, yo estoy en Estados Unidos, estoy por aquí, por México, en otra provincia, estoy en España, no tengo ningún problema para reservar y arreglar todos los papeleos, me parece que apoyar. Aquí en Hacienda Dolores estamos contentos de recibirlos, igual, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, hacemos una reservación y aquí encantados de recibirlos. Y de apoyarles con el papeleo también, ¿a que sí? Sí, así es. Muchas gracias, Carlos. Estamos a sus órdenes. Nos despedimos de aquí entonces. Muchas gracias por todo y gracias por tu visita, Paco. Espero que les haya gustado y de verdad vengan a conocerlo, les va a encantar este concepto. Carlos. Paco, encantado. A ti también. Espero verte en unos meses. Claro que sí, primeramente, aquí estaré. Y no nos dudéis, ponedos en contacto para que yo pasen el teléfono de Claudia, porque con Claudia vais a tratar todo este tema, os voy a pasar la información y sin ningún problema, va a ser el mismo que usted, va a ser el mismo pre... Lleves así, Claudia, sin ningún problema. Sin ningún problema. Venga, hasta luego. Gracias. Chao. El chavalote, ahora antes de irme, el chavalote nos va a hacer una pista de dron, impresionante, como siempre, para que nos hagamos una idea de la altura, de cómo está el lugar. ¿No tiene tarjeta? Sí. No. ¿No tiene tarjeta? No. Bueno, tuve un fallo, la tarjeta la utilicé para pasar al ordenador y no se la puse. Ahora otra vez lo vuelve a volar a Alex. Qué bueno, ¿a que sí? ¿Hay que equilibrarlo? No. ¿No? Que la tarjeta no es buena esta. ¿No? Pues te pasó otra. Bueno, el chavalote ya está aquí. Ahora sí, ahora ya con la tarjeta, que nos va a regalar las vistas de las amenidades, pero no de las casas. Las casas no las debe de enfocar, porque son cosas privadas y tiene que respetarlo. Entonces lo que vamos a grabar se van a ver de lejos, eso sí, pero nada más. Así os vais a hacer una idea de cómo son los terrenos, cómo son las amenidades, cómo está la caballeriza desde la parte de arriba y cómo es el exterior, quiere decir el valle por allí y la parte de aquí de Cibatá y de la autopista. El chavalote ya no va a volar, nos está trayendo el vuelo de dron. Ahí os lo voy a poner. Ya como finalización del vídeo, os pongo el vuelo de dron de Alex, pero le voy a hacer una pregunta, una última pregunta, Carlos, que ya nos habíamos despedido. Cuando yo compro y voy a escriturar, el valor de las escrituras, no solamente pagas el terreno, sino que hay que escriturarlo. Este es uno de los dos estados un poquito más caros de todo México, ¿no? Así es. ¿Qué valor tiene aproximadamente? Está aproximadamente entre un 8 o 9% del valor del terreno, exactamente. Bueno, pues eso es importante que lo sepan. Gracias, Carlos. Porque cuando tú compras, aquí no creo que tenga muchos problemas en el sentido este, papeleos, todo ese rollo, pero sí es importante que sepas que te va a costar el valor del terreno más el 9%. Allí en la Riviera Maya está en el 7%. Así hacéis una idea de la diferencia que hay. Ese es un dinero que tienes que tener también guardado, porque tú comprarás el terreno, vas a querer hacer tu casa, pero ese terreno le tienes que aumentar un 9%, ¿vale? De todas formas, te estás ahorrando en relación a la Riviera Maya lo que es el videocomiso, así que más o menos se equilibra si eres extranjero. Si eres nacional, pues no. Bueno, pues ahora sí, ahora ya. Chaval, ¿cómo has visto ese vuelo? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Qué bueno. Pues ahí lo pongo, el vuelo de dron, y despedimos Hacienda Dolores. Espero que les haya gustado el vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas En Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo Para disfrutar la vida de una nueva forma En contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones Que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente a mi WhatsApp Y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti Pero a este en particular Es padrísimo Sí, la verdad que sí Carlos, yo estoy contento que me hayáis invitado a conocer este lugar Y le voy a dar seguimiento Así que dentro de seis meses Espero que hayan habido muchas ventas No solo a través de mi vídeo Sino del éxito que tenéis por lo que estáis haciendo Sí, claro Gracias por hacer llegar esta información a tus conocidos A todos los inversores que están viendo el canal Exactamente Para que conozcan un poco más de Querétaro y de Hacienda Dolores Lo que estamos ofreciendo Porque es la verdad una ubicación privilegiada Tenemos un muy buen costo El concepto está padrísimo Pues toda la zona ¿Qué les puedo decir? La verdad es que estamos encantados Mira, yo estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a grabar las playas de Cancún Las playas de Playa del Carmen De Tulum Esa belleza de paisajes Pero esto no tiene mucho que envidiar A que le gusta el campo Imagínate la naturaleta Tenías estas vistas Desde... La suerte es que también tenemos una pequeña loma Que nos deja ver así Y estoy seguro que en el terreno también la vais a poder ver ¿Por qué? Porque las casas nos dejan levantar una por encima de otra Exacto Es correcto Qué bonito ¿Hay algo más que podamos decir en el vídeo del día de hoy de aquí? La verdad es que se animen y que vengan a conocer La verdad es que vengan a conocer Porque hasta que no lo vives, estás aquí No, no, tienes que vivir la experiencia, la verdad Y si yo estoy lejos y me cuesta venir Pero sí estoy convencido de comprar Yo estoy en Estados Unidos Estoy por aquí, por México, en otra provincia Estoy en España No tengo ningún problema para reservar Y arreglar todos los papeles ¿Me vas a apoyar? Aquí en Hacienda Dolores Estamos contentos de recibirlos Igual, ya sea por correo electrónico Por WhatsApp o llamada Hacemos una reservación Y aquí encantados de recibirlos Y de apoyarles con el papeleo también, ¿a que sí? Sí, así es Muchas gracias, Carlos Nos despedimos de aquí entonces Muchas gracias por todo y gracias por tu visita, Paco Espero que les haya gustado y de verdad vengan a conocerlo Les va a encantar este concepto A ti también Espero verte en unos meses Y no nos dudéis, poneros en contacto para que yo pasen el teléfono de Claudia Porque con Claudia vais a tratar todo este tema Os voy a pasar la información Y sin ningún problema Va a ser el mismo coste, va a ser el mismo precio ¿Es así, Claudia? Así es Sin ningún problema Venga, hasta luego Gracias